esta semana el mundo del entretenimiento se vestía de luto al conocerse la muerte de dos figurantes de la película noche de bodas una tragedia que coincidía con el final de un rodaje muy celebrado por todo el trabajo y el esfuerzo que hubo detrás de la cinta un día después del triste suceso osvaldo benavides actor y director del filme ha compartido un vídeo en sus redes sociales por varias razones la primera para reiterar cómo ha hecho desde la intimidad a sus familiares sus condolencias y consternación por lo sucedido el otro motivo de peso por el que la artista quiso publicar esta grabación tiene que ver con todo lo que se ha dicho sobre su persona por no haber expresado públicamente su malestar por el incidente osvaldo aclaró que el fallecimiento de estos dos figurantes sucedía no durante el rodaje como se había dicho en algunos medios sino durante el día libre que ambos tenían dicho esto pero siguió aplaudiendo la solidaridad de todo el equipo de actores técnicos y extras quienes a pesar de todo estuvieron el último día de despedida de rodaje para honrar el recuerdo de sus compañeros sus compañeros más cercanos amigos también figurantes decidieron terminar la película en honor a ellos a louis y marco y más allá de terminar la película en la que estuvimos trabajando tantos años lo que me conmueve es que lo hicieron o regresaron a este set porque en palabras de ellos es lo que tanto louis como marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo y lo mucho que habían disfrutado y todo el amor que habíamos generado y compartido expresó afectado en sus propias palabras aunque la cinta no tiene responsabilidad real sobre el hecho tan doloroso hemos estado ahí desde el momento que nos enteramos ofreciendo todo el apoyo y amor a sus seres queridos muchas cosas se han dicho al respecto desde que él había muerto hasta que había sido frío y distante ante la noticia estas fueron sus palabras estoy vivo para las personas que creen que salió la noticia de que fallecido eso no es así para las personas que están quejándose por la falta de empatía o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos decir los invitaría que se acercan a los allegados de los fallecidos pero mejor déjenlos en paz es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo hay que respetar que la gente reaccione ante las tragedias como pueden no como ustedes quieren que reaccionen añadió para quienes se den por aludidos su mensaje final en este vídeo comunicado es una invitación a todo el mundo a vivir a aprender amar y a disfrutar